Hola a todos, bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Hoy les quiero compartir lo siguiente dormir poco o mucho, puede causar demencia quien de nosotros no disfruta del descanso. Dormir es una necesidad básica que todos los seres humanos requerimos por salud, pero es importante dormir las horas necesarias, ¿Sabías que, dormir poco o mucho puede causar demencia? Investigaciones publicadas por Alzheimer's Research Show revelan que tanto dormir mucho como dormir poco, puede incrementar la probabilidad de padecer Alzheimer o demencia a temprana edad. Pero, ¿qué se considera dormir poco y qué mucho? Según expertos, lo ideal es dormir 8 horas seguidas. Solamente así, el descanso será suficiente y no impactará en tu salud. Incluso, los estudios señalan que dormir 3 días menos de 4 horas, podría matar algunas células cerebrales. Por si esto fuera poco, si no conciliamos el sueño por 24 horas un día entero, el cerebro no limpia las proteínas que pueden causar demencia o Alzheimer. Otras consecuencias por dormir más o menos de la cuenta son, Presión arterial. Cada que no se duerme lo suficiente, la presión arterial puede subir hasta 132, cuando la ideal es 120. Y en que el índice de masa corporal puede reducir hasta un 3-5% en personas que duermen menos de 5 horas. Problemas de páncreas Dormir poco, puede complicar el proceso de insulina en el páncreas, por lo que podrías ser un detonante de diabetes. Reduce reflejos La falta de sueño, puede provocar problemas cognitivos o de coordinación. Ahora conoces la importancia de dormir las horas necesarias para que tu organismo funcione correctamente. Dormir poco o mucho podría afectarte más de lo que crees. Si tienes algún trastorno del sueño, es importante que acudas con tu médico para que ayude a regularlo. Bueno chicas, chicos, espero que esta información te haya servido. Si les gustó este vídeo no se olviden de darle me gusta y compártelo con tus amigas y amigos del Facebook. Ya sabes suscríbete a nuestro canal y déjanos un comentario. Gracias. 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 Gracias.